Hola que tal amigos de YouTube, les saludo una vez más amigos Jolly Tutoriales y en el día de hoy les traigo un nuevo video de como ustedes pueden conectar una cámara HDMI a su computadora para grabar o transmitir en vivo así que bienvenidos Bien amigos, hago este video ya que muchos me habían dejado comentar diciendo que no se puede conectar una cámara HDMI vamos a comenzar de una vez con la práctica en este caso tenemos aquí un cable por un lado tenemos que es mini HDMI vamos a conectarlo ahí a la cámara podemos ver que tiene el puerto HDMI salida entonces vamos a conectar ahí este cable y si ustedes tienen una capturadora HDMI entonces conectan aquí en entrada de la capturadora y en salida conectan otro cable HDMI los dos extremos a la computadora y así ustedes van a poder grabar o transmitir en vivo muy bien, entonces aquí vamos a conectar en entrada esto es un convertidor de video nos sirve a nosotros para transformar HDMI en RSA no es muy adecuado hacerlo ya que nos baja la calidad del video pero en esta ocasión como no tenemos una capturadora HDMI en el momento entonces podemos nosotros conectarlo mediante este convertidor vamos a usar este cable que es RSA entonces aquí tenemos esta capturadora como les decía anteriormente si ustedes tienen la capturadora HDMI pues no van a necesitar este adaptador simplemente la conectan directamente a la capturadora y luego de ahí va hacia la copa muy bien, entonces vamos a conectar este cable en el color amarillo aquí tenemos los tres colores este color amarillo es video y los siguientes dos colores son de audio entonces vamos a conectarlo ahí en video ya que solamente necesitamos el video y este cable de acá, el otro extremo lo conectamos en el color amarillo de nuestra capturadora de video aquí tenemos este puerto USB que va a ir conectado a nuestra computadora entonces vamos a conectarlo y ahora vamos a ir a nuestra computadora para continuar el proceso de la transmisión muy bien, estimados amigos ya tenemos aquí conectada nuestra cámara vamos a abrir el programa OBS Studio que es el programa que nosotros utilizamos para grabar o transmitir en vivo entonces aquí vamos donde dice fuentes vamos a agregar una nueva fuente de video aquí le voy a poner cámara aquí aparece por defecto la cámara integrada que nosotros tenemos en nuestra laptop y aquí la vamos a cambiar con la cámara que tenemos instalada este es el driver vamos a cambiarle ahí ya tenemos aquí la imagen de nuestra cámara entonces vamos a darle a aceptar y aquí podemos ver que tenemos una imagen pequeña una pantalla pequeña entonces para ello vamos a darle aquí en transformar vamos a darle en ajustar pantalla aquí ya tenemos ajustada la pantalla sigamos en transición ya podemos ver que ahí está la imagen de la cámara y aquí vamos a darle nuevamente clic derecho vamos a ir en transformar y vamos a ir en estirar ya estiramos un poco ahí la pantalla por aquí todavía quedan unas franjas negras entonces estiramos un poco con las teclas direccionales vamos entrando muy bien aquí ya tenemos centrada la cámara aquí tenemos ya centrada la imagen de nuestra cámara entonces así de esa manera nosotros podemos conectar una cámara HMI a nuestra computadora para grabar o transmitir en vivo algunos dicen que no se puede pero en este video les recuerdo que si se puede conectar una cámara HMI a nuestra computadora una vez que ya tenemos conectada pues aquí estamos listos para grabar si ustedes lo que quieren es grabar pues le dan acá en este botoncito que dice iniciar la grabación una vez que ya nosotros tengamos configurada la cámara entonces ahora vamos a configurar lo que es el audio en este caso siempre recomiendo conectar independiente el audio o sea conectar la imagen de la cámara y conectar un micrófono directamente a la computadora como lo tenemos en esta ocasión vamos a configurar aquí el audio aquí donde dice micrófono damos un clic allí donde dice propiedades y aquí vamos a seleccionar el micrófono que nosotros tenemos conectado ya podemos ver que nuestro micrófono está funcionando entonces una vez que tengamos todo esto listo le damos aquí inicia la grabación y comenzará la grabación de nuestro video y una vez que termine pues podemos nosotros editarlo entonces ya le damos aquí en detener la grabación y aquí para transmitir le damos en el botón siguiente que dice iniciar la transmisión muy bien estimados amigos esto ha sido todo el video de hoy si te gustó dale like compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo video hasta pronto chao chao y bendiciones chao chao y bendiciones a todos los que quieran chao y bendiciones Gracias por ver el video.